... Bueno, en la edición número 20 de Saxe estamos con el hacedor de esto que en algún momento fue una ilusión y que hoy es una realidad, pero importante, Giorgio Genarellita. ¿Qué se siente 20 años con Saxe? Bien, vinieron, nos encontramos, pasan los años, lamentablemente, rápido y hoy cuando contamos nos dimos cuenta que ya este año cumplimos 20 años, que son bastantes. Ayer fue bastante emotivo cuando te dieron un premio en la gala, ¿no? Sí, también, me dieron un premio, esperado, simpático, además a mí me gustan los caballos, me regalaron un caballo de botero, tanto eso es muy simbólico, muy interesante. Está bueno. Giorgio, ¿cómo se encuentra la industria en este momento? Porque, a ver, después de 20 años hemos pasado por muchas cosas, da la sensación que este es un año bastante particular. Sí, te digo, yo creo que hay un momento de incertidumbre que es como un pánico que se propaga y que todos sienten, que, pero en la realidad, insomma, obviamente la gente reacciona y vemos que el mercado se mantiene. El vantaje que hay en Argentina, en algunos países de Latinoamérica, que el juego está bien regulamentado, el juego se explota bajo ley, con regla bien clara, pactada, y, por tanto, insomma, esto quiere decir que el mercado es estábil, bastante estábil. El juego se amplió porque, por mi cuenta, bajó el juego clandestino, el juego hubo siempre mucho. El juego oficial es la única manera para combatir efectivamente el juego clandestino. El juego está en la actitud del hombre, en verdad, esto nunca parará. Ayer en la entrega de los premios hubo, incluso por parte de una, de un premiado, una alusión política, con respecto a lo que es la situación, ¿qué opinión tenés con respecto a esa situación? Mira, él, que habló, fue un extranjero, además, particularmente una empresa alemana, muy importante, multinacional, y claro, ellos siempre se han encontrado muy tranquilos, ellos además tienen una sede en Argentina, y nunca han pasado momentos como estos, estaban acostumbrados a un país abierto, libre, disponible, a cualquier, obviamente la cosa de Compo lo tocó, lo tocó bastante, la reacción fue decir, bien, es lástima que este país no siga con un progreso, con una progresión que ha siempre tenido, porque efectivamente la Argentina nunca se paró. Es interesante la visión de una persona, del impacto que tiene, en la visión de una persona que viene del exterior. Sí, efectivamente. Bien, después un argentino replicó, dice, usted pensa en Europa, cómo anda, pero lo que es la verdad, la diferencia, la realidad, que la Argentina es un país que tendría a andar en contracorriente a la crisis, porque tiene una cantidad de producto propio que tendría que ser, crecer cuando los otros países están en crisis. Claro. Lo que pasó siempre, históricamente, después de la guerra, antes de la guerra, la Argentina fue siempre un país refugio y de tranquilidad, aunque en un momento menos tranquilo. Lamentablemente es un momento difícil, pero esperamos todos que pueda revertir rápidamente esta situación. Dentro, a pesar de todo esto, se dice que las máquinas, los slots, dentro de todo en Argentina, ¿es verdad que es uno de los países donde más margen dejan? Mira, no sé exactamente, sin duda, la máquina acá, como en todo el mundo, es totalmente azarosa, por lo tanto se puede solo regular la cantidad de retorno de la plata que ingresa. Cada país tiene una cantidad. Obviamente, el retorno por el Estado con los impuestos y con la ganancia a la varia lotería que dan permiso es importante. Justamente en el documental que nosotros recién colaboramos por las preparaciones, en el arco de la provincia entra muchísima plata que devuelven, obviamente, por operaciones sociales, por eventos culturales, lo que sea, pero en suma, es importante el retorno. Para el turismo, la verdad, como decíamos, hay rutas temáticas referentes al turismo y el turismo y el gaming, el entretenimiento, están íntimamente vinculados. Sí, absolutamente, absolutamente, porque es parte del esparcimiento en general, donde a una persona le gusta viajar, conocer y, obviamente, después tiene horas para ocupar en otras cosas y, obviamente, yo siempre digo que donde hay un casino hay un lugar lindo. Es verdad, es verdad. Hace años que venís diciendo eso. Sí, claro. Y, Jorge, bueno, con respecto al año que viene, la cita próxima es Panamá. Panamá, sí, del 8 al 9 de junio, de mayo, hemos adelantado este año para un problema de calendario ferial y las prospectivas son buenas. Panamá es un punto importante, un centro de encuentro determinante para el Centro de América, para el Caribe, para el México, es un país que está creciendo y facilita lo que son todos los desarrollos de los varios sectores y juego hay, hay bastante, también buen reglamentado y, obviamente, la feria es un punto de referencia determinante. ¿Y la fecha de Saxe-Buenos Aires? Buenos Aires será en noviembre, del 12 al 14, un día antes de lo que empezamos este año y vamos a ver cómo se desarrolla el mercado. Hasta ahora las previsiones son, digamos, buenas. No hay ninguna renuncia definitiva al mercado hasta el momento. Bueno, yo espero, vos sabés que de mi corazón siempre espero que algún día haya una integración con el turismo, que tengamos algún sector, algún ámbito dentro de la feria que aluda al turismo. Mira, yo te digo ya, además que son años que el Ministerio del Turismo nos apoya, el turismo de la provincia de Buenos Aires nos apoya, tanto que técnicamente ya estamos conectados, se trata de... Hay que llevar a los operadores. ...de manejarlos, por favor. Bueno, yo te agradezco mucho y te felicito por estos 20 años. Ah, este año también hubo un nuevo premio, ¿no? El Águila Dorada. El Águila Dorada, sí, no es un nuevo premio. Ya hemos pensado de reconocer a los personajes de mayor trayectoria del sector del gaming, no a las empresas, a los hombres. Sí, sí. De mayor tener, dar este reconocimiento, un Águila Dorada, que es el símbolo de la capacidad, de la fuerza, de la visión amplia. Y la estamos dando a personajes importantes de todo el mundo. Y pensamos de crear una élite de manager que hoy o mañana podrán determinar alguna cosa que vamos a ver. Este año fue para Héctor Luna. Héctor Luna, de Codere, que es el country manager de Codere, por el presidente Schaffer Master y Sebastián Salat, que es el gerente general de William de la Europa. Bueno, ok, Giorgio, ya estamos en el último día. Y bueno, esperando que hayan habido buenos negocios y con buenas perspectivas. Sí, creo que en general la impresión es buena. Te dejo mucho. Gracias a vos. Chao.